Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La observadora Esperando por tu amor La observadora